El ex senador norteamericano George Mitchell manifestó tener esperanzas de que los gobiernos de Gran Bretaña e Irlanda encuentren un camino para alcanzar la paz duradera en el Ulster. Mitchell, quien encabezó la comisión internacional que elaboró un informe sobre la entrega de armas en el Ulster, se entrevistó con el primer ministro británico John Major para tratar la evolución del proceso de paz en Irlanda del Norte tras la vuelta a las armas del ejército republicano irlandés IRA. A la salida de la reunión en Downing Street, el ex senador norteamericano señaló que, en su opinión, ambos gobiernos están decididos a seguir avanzando y creen que es posible realizar nuevos progresos. Gracias. Gracias.